Hola, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Soy Mr. Rosette Rayman y os traigo la última por el momento simulación de Stream Rules 2020 Y es que Seymour se enfrenta a Jeff Hardy de nuevo, como ya vimos en Backlash Victoria para el pelirrojo que se llevó allí en un combate de bar Una bar fight, que me imagino que será un combate cinematográfico o pregrabado Donde se pelearán en un bar entre ambos luchadores O eso a priori es así, también puede ser que pongan cosas en el ring Y se peguen con cosas de ellas, como vimos ya hace dos semanas En un segmento que hicieron como un minibar dentro del ring También podría ser cualquiera de las dos cosas Yo me gustaría más la segunda, pero bueno, si es una pelea de bar, pues es una pelea de bar En el día de hoy vamos a intentar simular el combate Vamos a hacer un combate no holds barred Que es lo más parecido a lo que podría ser una pelea de bar o lo que sea Pero bueno, para poder darnos con objetos Estoy probando una nueva forma de grabación, así que decirme en los comentarios que tal lo veis Si se ve mejor que en tres vídeos, que si se ve peor Dejadme en los comentarios para saber más o menos por dónde ir tirando Así que ya sin más dilación, vamos allá Seamus contra Jeff Hardy Espera un segundo, en el vídeo que vais a ver ahora mismo Ya lo he grabado y de todo y he tenido un fallo de sonido Todavía estoy aprendiendo a utilizar unos nuevos programas de ordenador para grabar Y que la edición de vídeo me sea todavía más fácil O sea, tardar menos en editar los vídeos Para tener antes el contenido en el canal Y yo poder tener sobre todo más tiempo libre Para hacer mis cosas, leer, etc Pues he tenido un fallo de sonido en el que, bueno No se escuchaba el audio del juego Pero he intentado corregirlo yo Con mi edición me ha tocado tirarme por querer ahorrarme tiempo Me he tirado más tiempo editándolo Para que tengáis sonido ambiente, al menos En algunas partes del combate Así que espero que os disfrutéis y que apoyéis el contenido, chicos Pues ya estamos, amigos, en la arena de Steam Rules en Orlando, Florida Y el primero oriental va a ser nada más y nada menos Que el guerrero celta Combate bastante interesante que yo creo que Si no abre el show Será el pre-evento principal Porque todo apunta O todo se enfoca A que finalmente Va a ser Samus Joder, madre mía lo que he dicho Lo que quería decir es que El main event de la noche Todo apunta a que Rey Mysterio y Seth Dornis Van a tener un combate El combate ese de ojo por ojo Vaya a ser el main event He visto a Samus y se me ha ido la mente por completo Lo que quería decir es que Todo apunta a que Samus En este combate que va a tener contra Jeff Hardy Será o antes del evento principal O a lo mejor sea el que inicie el show Porque como ya sabéis Va a haber tres peleas pre-grabadas Que además de ser pre-grabadas Ya no solo eso Sino que van a tener cositas cinematográficas Por ejemplo Este de Samus contra Jeff Hardy Va a ser pre-grabado Y me imagino que harán alguna cosa De pelea de Vars En caso de que sea Grabado en backstage Si es dentro del ring Pues será obviamente En directo El Brick Wyatt Contra Braun Strowman Es grabado Así que me imagino que estará Pues dos combates antes Del main event Que será ese Rey Mysterio Contra Contra Seth Rollins Y el main event Es este Seth Rollins Contra Rey Mysterio Que yo creo que Por como han ido construyendo Los Raws Va a ser el combate Que cierre la noche Básicamente porque Si veis como han estructurado Los Raws Ha abierto el show Drew McIntyre y Dove Ziggler Que yo creo que será La pelea pre-main event O sea justo Entre el Brick Wyatt De Braun Strowman Luego va a ir Drew McIntyre Contra Dove Ziggler Y en el main event Rey Mysterio Contra Seth Rollins Yo creo que va a ser Ese el orden de combates Los últimos tres combates Van a ser En ese orden Más o menos Por como han visto Como han hecho WWE las últimas semanas La organización De los pay-per-views Ahí entra El carismático enigma Con el campeonato intercontinental No le hagáis caso Porque eso es de cuando He grabado El modo universo No le hagáis puñetero caso A eso Porque no Porque no está ahí No está ahí Olvidarse gente No está ahí eso Del campeonato intercontinental No habéis escuchado nada No ha dicho eso Ni siquiera se ve Con la camiseta No estáis viendo nada Gente No habéis visto nada Está entrando ahí Jeff Hardy Y perdón por el campeonato intercontinental Pero es que Como estuvimos grabando Estuve grabando El campeonato Uy el campeonato El modo universo Lo tengo Lo grabo antes Y lo voy montando Y demás Y en los pay-per-views Ahora lo voy a hacer así también Con los combates ya grabados Me parece más fácil Para mí Y se ve mejor en YouTube Porque ya sabes Que YouTube es una plataforma Que baja bastante la calidad Hacen los directos Si ves la calidad En diferencia con la de Twitch Es que la de Twitch Se ve de fábula Se ve increíble La de Twitch En comparación Por eso mismo os lo digo Así que ahí está Jeff Hardy Que se va a enfrentar A Samus En un combate Uno contra uno Al final no lo he puesto Extremo Porque como no sé más o menos Dónde va a ir Y no se van a pegar con palos De que no se van a pegar Con botellas Y eso Vamos a hacer un combate Uno contra uno Vamos a intentar Que sea un buen combate Un combate bonito De ver Que vosotros disfrutéis Que yo disfrute jugándolo Y a partir de ahí Hacemos Madre mía Brilla tanto Simus Que me ha dejado ciego a mí Y eso que estoy grabando En Playstation ¿Sabes? Suena la campana Y ahí está Jeff Hardy Y Samus Vaya contra el suelo Levanta ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Jeff Hardy? Ahí está apoyado En las cuerdas Y Samus es quien domina En estos primeros instantes Ahí está Contra las cuerdas Del ring Como veis He arreglado El problema De las botas de Samus Que salían Blancas completamente Ya lo intenté arreglar Dos veces Pero Hace meses Lo intenté arreglar Y ahora Cuando lo he vuelto A intentar arreglar Ya no se me buggean Otra vez Porque recordé Que las de Kay Lee También me pasó lo mismo Y las conseguí desbuggear Y lo mismo con Samus He conseguido desbuggearlo También Pero ¿Por qué no deja golpear ahí? Me cago en todo Con lo bonito que es pegar ahí Un golpe ¿Sabes? En fin Este juego Uf En la esquina Jeff My name is Jeff Ah Hay que dominar un poquillo El juego Poco a poco Me va a costar Me va a costar Porque ahora Tengo cero delay Y yo me había acostumbrado Ya al delay De la cámara Entonces ya vamos Ya vamos mal Toma Buenos puñetazos De Jeff Hardy Media vuelta El ex suite Movimiento clásico Del mayor De los Hardy Jeff Hardy Es el mayor Ahora mismo no me acuerdo Ahora mismo no me acuerdo Ahora voy a aprovechar Chicos Que estoy aquí Y los que estáis aquí Viendo esto Para recomendaros un vídeo De Hilmat No sé si conocéis a ese youtuber Me imagino que la mayoría Sí que lo conoceréis Pero bueno Me imagino que habrá gente Que no Entonces Hilmat Es un youtuber Que hace pues resúmenes Y cronologías Y demás Y se dedica muchas veces Los vídeos que más molan suyos Son los que repasa La carrera al completo Del luchador Y ahora Ha hecho hace poquito La de Jeff Hardy Hace un par de días Y mola Mola porque te recorre todo Desde el debut Incluso El primer paso Por TNA suyo El personaje de Willow Cómo lo estructura Porque más o menos Uno que ya sabe La historia de Jeff Hardy Pues ya sabe Lo que está intentando hacer Cómo lo está preparando ¿No? Que está diciendo ahí Que se está ¡Eh! Se está forjando Una personalidad mala suya Que bueno Ya veréis en Impact Wrestling Cuando suba El segundo episodio El de la cronología Y la verdad Es que es una pasada Porque mola Toda la currada Que le mete Porque ese vídeo Es muchas horas Es muchas horas La verdad Porque tienes que encontrar Las imágenes de vídeo Que ya es difícil de por sí De las victorias De los campeonatos De Jeff Hardy Y todo Todas las rivalidades Encontrar todos esos rounds Bueno Con el WWE Network Pues más o menos Lo tienes fácil Pero si no lo tienes Es un coñazo La verdad Es un auténtico coñazo Que levanta Jeff Hardy A Seymus Gancha por arriba No Dice Seymus Que no hay Uy Dice Jeff Que no hay Media vuelta Back Supler de nuevo Ahí está Bien colocado Va a ir Jeff No quería subirme ahí My name is Jeff Va a saltar desde ahí Arriba Jeff Ahí va Ahí va Ahí va Monsault Como hace Matt Hardy Vamos allá Uno Dos Nada Seymus aguanta Y aguanta Vamos a levantar Vamos a hacer Una de mis movidas favoritas Del charismatic enigma Que es esta Va de cuerda a cuerda Y salta con media vuelta Para no golpear Absolutamente a nadie Si señor Muchas gracias Una de las personas Que más alcance tiene Del videojuego aéreo No llega a golpear A un tío Que está literalmente A dos metros Y esta vez Lo vamos a volver a intentar Ahora sí que sí Esta vez sí Que lo vamos a golpear Ahí está De mala manera Pero lo hemos golpeado Pero lo hemos golpeado Ahí está Seymus Derrotado en el medio del ring Fácil Combate Uy vaya puñetazo Guay Que puñetazo más bueno Running Bulldog Vamos a sacar a Seymus Fuera del ring Para enseñarle Quien manda aquí Ahí está Fuera Se va Se va Se va Seymus Y nosotros En el esquinero Para saltar Con ese doble rodillazo Y fallamos Y fallamos Con ese doble rodillazo Que cago en todo Tío Nos levanta Va a aplicar algo Desde ahí Oh Super kick Super kick baja Oh Como comió barricada Seymus Cuanto llevas Árbitro Tengo que poner Que me Cuenta en cuanto Tengo que poner Que me avise Con los números Atomic drop Decimoquinta Que he hecho hoy Vamos a meter A mi amigo No me lo puedo creer Justo ahora Verás Todavía cuenta Hasta Siete Va Menos mal Menos mal Oh Oh Ay que bien Me enganchó Seymus Y no tenemos Reversos Utilizó muy bien Lo de levantarse Rápido Seymus La verdad Lo ha hecho Muy bien En la máquina Ha sido muy inteligente Y también está bien Ese puntito de dificultad Hay ocasiones Las cosas como son A veces está guay Que ahora solo nos queda mirar Mientras Seymus Nos mete la paliza De mi vida No, 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 no Que me he distraído Mierda No Oh Menos mal Tenía el mando Apoyado en las piernas Y digo No me va a hacer nada Pues joe Que se me ha hecho Ay que doble Machetazo Ay va Ahí está Giro del destino Ahora ¿Cómo le llaman? Twist of Fire Giro de Fuego O Fury Twist of Fury es ¿No? Giro de Furia Para diferenciarlo De Matt Hardy Ahí está Swanton Bomb Uno Dos Tres Victoria Para el pequeño O mayor Ya no lo sé Ya no lo sé Ya no me acuerdo De los Hardys Ahí está Vemos la repetición Eso no sé qué es ¿Es el final del combate? ¿En serio? O sea Ah vale Como sea la repetición El final El giro de la furia El nuevo giro de furia Antes conocido como giro del destino Creo que lo habéis visto muy atrás ¿No? En todo el vídeo Pero bueno Da igual El anteriormente conocido como giro del destino Ahora conocido como giro de furia Ahí está Jeff My name is Jeff Jeff Hardy celebra en medio del ring Ahí está Por Absolute Grande Jeff Hardy Que se lleva esta victoria En Stream Rules Amigos Esto ha sido absolutamente Todo por hoy Recordar Que podéis seguirme En todas mis redes sociales Tanto Instagram Como Twitter Que las tenéis ahí debajo En la descripción También en Twitch Estamos haciendo varios directos Actualmente Pasándonos Apscape 2 Un juego Que a mi me encanta De mi infancia Y los estamos subiendo todos A mi otro canal Que creo que también Os lo voy a empezar a poner En la descripción Que es el canal de videojuegos Que es Luisete Games Que es un canal Que bueno Estoy subiendo todos los let's play Que estoy haciendo en Twitch Cuando los medio edito un poco Con la plataforma de YouTube Y los resubo allí Para que la gente Que no ha podido verlo en Twitch O ya se ha borrado de Twitch Pueda verlo cuando quiera Con total calma Y además dividido por episodios Yo me voy a ir despidiendo Por hoy Nos veremos mañana más Un nuevo vídeo a las 4 y media Como siempre Y hasta la próxima Adiós